Y los invito a dar clic sobre las letras o el botón rojo que dice suscribirse y también sobre la campanita que está al lado derecho para que queden activadas las notificaciones y que YouTube les avise cuando hay un video nuevo publicado en el canal. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están el día de hoy? En esta ocasión les quiero mostrar cómo realizar este cuellito tejido y este cuello es dos tejidos en uno porque además de ser cuellito también se forma o se puede hacer como forma de capuchita la parte de atrás porque solamente con levantar esta parte de atrás hacia arriba ya queda en forma de capucha. O si lo quieren utilizar así como cuellito pues también lo pueden usar así. Para hacer este cuellito solamente vamos a necesitar una sola medida y es van a tomar su cinta métrica y van a medir el contorno de su cabeza a esta altura y esa medida que les dé es la única medida que vamos a necesitar. Si ustedes tal vez van a usar este cuellito para alguna venta o un regalo a otra persona y no tienen esa medida que necesitamos del contorno, no se preocupen porque también durante el video yo les voy a dar una tabla de medidas que ustedes pueden utilizar y también si ustedes gustan pueden buscarme en mis redes sociales, por ahí también les voy a dejar la tabla de medidas para que ustedes las utilicen para realizar su cuello. Los materiales que vamos a necesitar son una aguja lanera o estambrera, tijeras, una cinta métrica y en este caso yo voy a utilizar este hilo que es de un grosor de 3 milímetros. Si ustedes tienen su hilo lo pueden medir de esta manera, lo colocan sobre su cinta métrica y ya las rayitas que marca son los milímetros. Y por ejemplo este es de unos 3 milímetros de grosor. Para este hilo que yo voy a utilizar, aquí en la parte de la etiqueta recomiendan una aguja de 5 milímetros, pero yo en lo particular me gustó más como queda ya el resultado con esta aguja de 6 milímetros. Ya aquí también ustedes pueden utilizar un grosor de hilo más grande, también queda muy bonito este tipo de cuello con un hilo más grueso, pero les recomiendo que se utilicen un grosor de 3 milímetros hacia arriba. Lo primero que vamos a realizar es un nudo deslizado. Y ya que tenemos el nudo deslizado vamos a hacer puras cadenas, voy a hacer la primera. Una cadena, dos, tres y así vamos a continuar tejiendo puras cadenitas hasta tener el largo total de cadenas. Debe de medir la cantidad en centímetros que mide el contorno de su cabeza o si ustedes no tienen la manera de medir el contorno de la cabeza de la persona a la que le van a realizar el cuello, les voy a dejar por aquí una tablita de medidas que son las que yo les sugiero y van a hacer puras cadenitas hasta que mida el total de centímetros del contorno de cabeza. Yo por ejemplo, este cuello que voy a hacer es para la talla de mujer adulta que son 60 centímetros el contorno, entonces yo aquí tejería más cadenitas hasta que mida 60 centímetros. Aquí esta que yo voy a hacer, voy a hacer poquitas cadenas porque va a ser solamente la muestra para que ustedes vean cómo se va a tejer el cuello. Una vez terminada su tira de puras cadenitas, yo por ejemplo para la talla que hice mi cuello de mujer adulta, yo hice un total de 80 cadenas, ya mis 80 cadenas ya medían 60 centímetros de largo, pero aquí ya depende la talla que ustedes vayan a tejer, va a ser la cantidad de cadenitas que van a hacer para esa talla. Ahora ya que tienen sus cadenas, aquí al final vamos a tejer una cadenita extra, hacemos una cadena, esa cadenita se teje para cualquier talla de cuello, y ahora vamos a tomar nuestra tira de cadenitas y justamente en la primera cadena que hicimos de inicio, ahí vamos a hacer un punto deslizado para que quede unida toda nuestra tira de cadenas en forma de círculo, pero deben de cuidar que su tira de cadenitas esté derecha, que no esté torcida, y aquí ya vamos a hacer el punto deslizado en la primera cadenita, vamos a pasar nuestra aguja, y ahí hacemos el punto deslizado, tomamos hilo con la aguja y lo pasamos hacia el frente, y esa misma hebrita la pasamos a través de esta primera hebra que está en la aguja. Y así ya hicimos el punto deslizado, y debe de quedar su tira de cadenas de esta manera en forma de círculo. Ahora para comenzar nuestra primera fila vamos a tejer dos cadenas, uno, dos, y a partir de este siguiente orificio vamos a tejer la primera media vareta. Es justo, por ejemplo, en el orificio donde hicimos el punto deslizado, ahí en ese ya no se teje nada, tejemos en el siguiente orificio hacia el lado izquierdo, ahí va a ser la primera media vareta que vamos a tejer, va una media vareta, en el siguiente orificio tejemos otra más, y así vamos a continuar tejiendo puras medias varetas, una en cada orificio, hasta terminar toda la fila. Deben de contar muy bien todas las medias varetas que van a tejer, debe ser la misma cantidad de cadenitas de inicio que hicimos, por ejemplo, yo realicé para el cuello de mujer adulta 80 cadenas de inicio, entonces esa misma cantidad de cadenas, el número 80, es la misma cantidad de medias varetas que me deben de quedar en toda esta fila. Así ustedes, la cantidad que hicieron de cadenas de inicio, es la misma cantidad de medias varetas que deben de tejer. Una vez que terminan toda su fila de medias varetas, ya solamente vamos a cerrar con un punto deslizado, justo donde hicimos las dos primeras cadenitas de inicio, en la parte de arriba, entre esas dos primeras cadenitas y la primera media vareta, ahí vamos a introducir nuestra aguja y vamos a hacer el punto deslizado. Y aquí ya terminamos esta primera fila. Para la segunda fila, y siempre que tejemos una fila nueva a partir de aquí, vamos a iniciar con dos cadenas, una, dos, vamos a girar el tejido hacia el lado izquierdo, y vamos a comenzar a tejer la primera media vareta, en el primer orificio de la parte de arriba, pero vamos a tejer las medias varetas tomando solamente la hebra del orificio que queda hacia la parte de atrás. Por ejemplo, aquí, esta hebrita que queda hacia la parte de atrás, ahí voy a tejer mi primera media vareta. Va una media vareta, en el siguiente orificio también, tomando la hebra de atrás, ahí voy a tejer mi segunda media vareta, y así van a continuar tejiendo toda la fila, en la hebra de la parte de atrás, de puras medias varetas. Y aquí ya para terminar, esta segunda fila de medias varetas, igual como hicimos en la fila anterior, hacemos un punto deslizado, entre las primeras dos cadenitas que hicimos de inicio, y la primera media vareta, aquí en la parte de arriba, hacemos el punto deslizado. Y listo, ya terminamos esta fila número dos. A partir de aquí, para las siguientes filas, se repiten exactamente los mismos pasos. Hacemos dos cadenas de inicio, giramos el tejido hacia el lado izquierdo, y comenzamos tejiendo puras medias varetas, siempre tomando la hebra del orificio que está hacia la parte de atrás. Y así van a continuar tejiendo puras filas de medias varetas, tejiendo siempre por la hebra del orificio de la parte de atrás. Y aquí ya podemos ver que, por ejemplo, para esta fila, esta hebrita que estamos dejando sin tejer de la parte del frente, es lo que va a formar la parte del bordecito, o como relieve que se forma del tejido. Y para la fila anterior que hicimos, ese borde quedó por la parte de atrás, de adentro del tejido, porque dejamos esa hebrita sin tejer por la parte de adentro, ¿ven? Pero siempre recuerden, van tejiendo cada fila de la misma manera. Tejen sus dos cadenas de inicio, y comienzan a tejer las medias varetas por la parte de adentro. Así van a continuar tejiendo puras filas igual, hasta que tengan un ancho de su... o una altura, perdón, es una altura de su cuello, como la tabla que les voy a dejar de medidas en esta parte de aquí. Yo, por ejemplo, para la talla de mujer adulta, debe de tener una altura de 40 centímetros. Por ejemplo, aquí yo ya tengo esta más aventajada, y así les debe de ir quedando su cuello. Esto es la parte de mi altura, y como la mía es para una talla de mujer adulta, aquí ya mi cuello ya mide 40 centímetros de altura. Y así se va quedando la parte de la puntada. Como pueden ver, las hebritas que fuimos dejando sin tejer es lo que forma la parte del relieve o el borde del tejido. Y una vez que ya terminan ustedes su cuello, una vez que terminen de tejer ya la última fila de su cuello, vamos a hacer aquí por último una cadena. Aquí está una cadena. Vamos a cortar ya nuestro hilo. Esta hebra que queda en la aguja, vamos a jalarla, y apretamos el nudito que se forma con la cadena que realizamos. Ya esta hebrita que nos queda aquí del final de tejido, vamos a esconderla con nuestra aguja lanera entre el mismo tejido. Igual de la misma manera la hebra que nos quedó del inicio de nuestro cuello, esta hebrita también vamos a esconderla entre el mismo tejido. Bien amigos y amigas, espero que les haya gustado el tutorial. No olviden que si les ha gustado, le pueden dar manita arriba al video, y los invito si son nuevos en el canal a suscribirse en el botoncito que dice suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando hay un video nuevo publicado. No olviden también seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como Mora Crochet Maritza. Se las dejo las redes en la descripción del video, por ahí me pueden seguir. Y si ustedes también realizan este cuellito y me quieren enviar su foto, por ahí también me pueden enviar un mensajito con su foto y podrá aparecer en los próximos videos de Tejiendo Juntas. Les envío un fuerte abrazo a todos y a todas y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!